Los delitos que siempre tenemos más detenidos son los motochorros y los delitos de robo en el bien nacional de su público, que habitualmente son robos de objetos, de vehículos o delincuentes que hablen los vehículos para robar algo que hay adentro, los espejos también, etc. Esto se ve para muy grave. Imagínate, la gente está matando. Y el viernes pasado me robaron el celular ahí en la esquina. Ponen la otra. La otra. Creemos que este año vamos a terminar con más de mil detenidos por seguridad ciudadana. Y eso es porque el vecino nos llama cuando está ocurriendo el delito. Múltiples operativos de seguridad han permitido capturar a delincuentes que se dedican a cometer distintos ilícitos en la comuna de Providencia, sujetos que en segundos son capaces de localizar su objetivo, abordarlo y robar sin medir consecuencias, en muchos casos, armados. Para este tipo de delincuentes no hay límites. Saben, por ejemplo, que algunos de ellos al desplazarse en moto, el escapar una vez cometido el robo es casi desaparecer. Claro que muchos de ellos son capturados por cámaras de seguridad, como vemos aquí, en calle Santa Isabel. ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Van a salir a Rancagua! ¡Marín, marín! Comunicados por radio, con varios dispositivos en terreno y zigzagueando para lograr su detención, funcionarios de seguridad municipal van tras dos sujetos a toda velocidad. ¡Van a salir a salir a la policía! ¡Van a salir a salir a la policía! ¡Central, arrengo, arrengo con Miguel Claro, está la víctima! ¡Arrengo con Miguel Claro, la víctima! Aquí ponen primero su atención en el motorista que va con mochila gris. ¡El de la mochila gris, el de la mochila gris, el de la mochila gris! ¡Llegando, ponte! ¡Llegando, ponte! Intensas jornadas que las últimas dos semanas han logrado entre seis a diez detenciones diarias de motochorros y otros delincuentes en la comuna. ¡El uno se va con el otro! ¡Síguelo tú, síguelo tú! ¡Llegando, justamente, una de las motos 3-7! ¡Toca el pato, toca el pato! ¡Toca el pato, pelito! Esta persecución se origina por un robo con intimidación al interior de una farmacia en calle Salvador. Aquí cinco individuos arrancan en vehículo. Tras seguirlos e interceptarlos, intentan bajarlos del auto y uno de ellos huye por Andrés Bello hasta el lecho del río, donde intenta escapar hacia el poniente. Aquí un patrullero de Providencia desciende y toma detenido al sujeto de polerón gris. Este sujeto, junto a otros cuatro, irrumpieron en una farmacia, intimidaron a los locatarios, se llevaron dinero y productos y se suben al vehículo que logra ser captado por el operador de cámaras. Tal como muestra este registro, el antisocial es captado cuando se baja del auto y corre por Parque Balmaceda. De inmediato es seguido por personal municipal, cruza la calle entre medio de los autos y en presencia de dos motos de seguridad para, observe bien, arrojarse al Mapocho. Claro que a los pocos minutos es alcanzado por funcionarios. Siéntate, siéntate, siéntate viejo, siéntate. Mientras, la cámara de vigilancia no lo pierde de vista. Está bien, está bien. Continuando esta ronda de patrullajes, hace tan solo unos días cayó una pareja de motochorros dedicados al robo de celulares principalmente en el sector centro y oriente de Providencia. Justo en calle Lion con Providencia, a plena luz del día, este video muestra a un motorista vestido completamente de negro que se desplaza entre los taxis y buses del Transantiago hasta detenerse en el semáforo en rojo, momento en el que es derribado junto a otro sujeto en moto. Son reducidos rápidamente a vista de los conductores y personas a pie y dejados en la vereda, al igual que sus motos. Se preguntará quiénes son. Los detenidos son una pareja de colombianos a los que se les atribuye más de 50 delitos de similares características solo entre junio y agosto de este año. Un despliegue que se originó por un intento de robo que terminó frustrado. Estos delincuentes eran hace días perseguidos por las cámaras de seguridad quienes utilizaban en la gran mayoría de sus delitos un arma con la que intimidaban a sus víctimas. Efectivamente cuando se provocó la detención de estos individuos se hace un registro de sus vestimentas y sus mochilas y donde se verificó que existía un armamento a foqueo no adaptado para el tiro, en este caso para poder ser disparada. Para lograr su captura fue clave el trabajo de patrulleros municipales, carabineros y el uso del botón antimotochorros de una aplicación que comenzó a funcionar hace un par de días en la comuna. La comuna de Providencia ha sido la primera comuna en incorporar el botón de motochorros específicamente en la aplicación SouthSafe. ¿Para qué? Para que de seguridad ciudadana puedan reaccionar aún más rápido y darle máxima prioridad a este tipo de reportes. Fíjese en la forma de operar de esta pareja de motochorros sobre la vereda y en marcha, cada cual en su moto. Mientras uno mira a la posible víctima, el otro lo sigue atento ante cualquier reacción de esta. La locación de esta pareja de ladrones fue lograda gracias a la denuncia de los propios vecinos que llamaron a los teléfonos de seguridad y también a través de la nueva aplicación. En las últimas dos semanas hemos tenido alrededor de 450 delitos registrados por seguridad Providencia, por el 1414, de los cuales 370 han terminado efectivamente en un procedimiento policial. Hay algunos delitos que por alguna razón, decisión de la víctima, se pierde la denuncia finalmente. Entonces nosotros constatamos el delito, pero no termina en un parte policial finalmente. Por eso la diferencia. De esta forma, en lo que va del año, van más de 60 personas detenidas. Lo que más me da miedo son las motos, porque sí me ha pasado que me han tirado el celular, pero no me lo han llevado. Eso se ve muy grave. Imagínate, la gente está matando. Está matando como que si nada, como que una vida no valiera nada y la vida es sagrada. Y el viernes pasado me robaron el celular ahí en la esquina. Iba hablando por teléfono y quedé mirándonos a una persona que iba caminando, pero cuando ya miré ya no la vi más. Las últimas dos semanas han sido principalmente motochorros. Los delitos que siempre tenemos más detenidos son los motochorros y los delitos de robo en el bien nacional de su público, que habitualmente son robos de objetos, de vehículos o delincuentes que hablen los vehículos para robar algo que hay adentro. Los espejos también, etcétera. Pero también son menores de edad los protagonistas de estos asaltos. En el sector de Plaza Uruguay se denunciaron varios robos con intimidación durante fines de julio y comienzos de agosto de este año. Delincuentes que robaban celulares, billeteras e incluso dinero en efectivo. Al ser detenidos en un delito flagrante, los patrulleros son alertados por un testigo del hecho el pasado 9 de agosto. Lo que sorprende en esta ocasión es que el mayor de los asaltantes tiene 16 años y el menor tan solo 12. Nosotros teníamos antecedentes que una banda con similares características, compuesta por cuatro personas o más, estaba trabajando para hacer la redundancia en el sector del Parque Uruguay hace aproximadamente dos a tres semanas. Ante esto, nos llega un llamado al 1414 a eso de las 20.55. Los que momentos antes habían abordado en distintos puntos de la comuna a cuatro víctimas, mujeres en este caso, intimidándolas con dos armamentos en ese entonces, conforme a lo señalado por las víctimas de fuego, sustrayendo sus equipos celulares y distintas especies particulares que ellas portaban. Una de sus denunciantes concurrió a la 19 Comisaría de Providencia. Estaba caminando por Avenida Andrés Bello, pasó cerca de cuatro personas y de repente los tengo encima en mi cara. Me dicen, pásenme el teléfono y me empiezan a apuntar con una pistola. Me tiran al suelo y en el suelo me intentaban quitar el teléfono y yo empecé a gritar a patear. Y ahí un auto pasó, empezó a tocar la bocina y gritó por la ventana y ahí se asustaron. Pasaron unos locos acá, como una pareja que los vio y ellos nos dijeron a nosotros que tuvieramos cuidado y que todavía han pasado ya hace un minuto. Pese a ser menores de edad, estos sujetos son descritos de forma violenta y agresiva al momento de actuar y atacar a sus víctimas. Los vecinos nos llaman mucho, nuestro número que es el 1414 ha sido bien reconocido por la comunidad como el número de emergencia de Providencia. Por lo tanto, los delitos que afectan a nuestros vecinos, la mayoría nos llama a nosotros. Y también se han organizado entre ellos los vecinos para detener a los delincuentes y para tener también sus redes de seguridad comunitaria. Lo cual es muy bueno, nosotros como municipalidad los apoyamos en eso. Es fundamental que lo sigan haciendo porque la ventaja es que si un vecino nos llama en el momento adecuado, nosotros estamos desplegados con muchos patrulleros y en coordinación con carabineros y con la PDI para lograr las detenciones que logramos. ¡Pone la otra! ¡Pone la otra! ¡La otra! Creemos que este año vamos a terminar con más de mil detenidos por seguridad ciudadana y eso es porque el vecino nos llama cuando está ocurriendo el delito. Y es en Santa Victoria con Seminario que por medio de SoSafe se avisa de un vehículo sospechoso. Según los cuidadores, las personas a bordo de este auto realizarían hurtos en los locales nocturnos del sector. Una patrulla recorre las calles aledañas cuando divisa un auto con sus intermitentes encendidos. De pronto escuchan un grito y un sujeto corre con una mochila gris. El individuo al parecer intenta subir al auto antes mencionado, pero al ser perseguido no tiene opción. Así escapa corriendo y es en Marín que se procede a su detención. El delito siempre está mutando. Nosotros hemos visto variaciones que a veces son más rápidas, a veces más lentas, pero desde hace dos años atrás, después de la pandemia que se empezó a normalizar un poco más la calle, efectivamente los delitos sí son más violentos. Vemos mucho más robo con violencia, robo con intimidación. Vemos que los delincuentes le tienen menos miedo a encontrarse con gente, por ejemplo, en sus casas. Antes el delincuente evitaba ir a robar a casas que tuvieran moradores. Hoy día le da menos miedo entrar aunque haya personas adentro que lo puedan encontrar. Y también otros módulos operandis que generalmente son importados, como el caso de los primeros fueron bicichorro y ahora motochorro. El motochorro es un delito que nos tiene bien ocupados. Estamos haciendo harto al respecto. Estamos trabajando muy fuertemente con las policías en detectar cuáles son las bandas que están operando en la comuna y llevamos muchas bandas fuera de circulación. En estas otras imágenes, en agosto es que otro procedimiento se pone en curso. En esta oportunidad se avisa del robo de dos bicicletas en General Bustamante Esquina Rancagua a dos personas a quienes se habrían intimidado con un arma blanca. Una de estas bicicletas de color amarillo flúor y la otra negra. Así, el operador de cámara da con los asaltantes en Providencia con Esquina Obispo Pérez. Aquí los sujetos, al ver el dispositivo de seguridad de Providencia, se bajan de las bicicletas y huyen. Los tres sujetos denunciados escapan en dirección sur, pero de igual forma son alcanzados por funcionarios municipales en distintas calles de la comuna. Efectivamente, en horario hábil o en los horarios en que está abierto el comercio, los delitos son más fuertes en ese horario, pero en los ejes comerciales. Y después, cuando están cerrados los ejes comerciales, se traslada el delito hacia lugares de la comuna distintos, dependiendo del día de la semana y de la hora del día. No te podría decir que hay un momento más peligroso o menos peligroso en la comuna de Providencia, sino que hay que entender un poco el comportamiento delictual, porque se va moviendo incluso hora a hora. Las imágenes de las cuales ahora usted será testigo corresponden a un minucioso operativo realizado por el equipo de seguridad municipal de la comuna de Providencia en la esquina de las calles Vicuña Maquena con Francisco Bilbao. Cinco ciudadanos extranjeros que el día de ayer estaban realizando un nuevo robo. Esta banda se movilizaba en el sector del Parque Bustamante. Aquí los equipos de fiscalización identifican a cinco motochorros, especialistas en delitos en la zona oriente de la capital. Equipos de seguridad encontraron a dos personas en motos que se movilizaban de manera sospechosa junto a otro vehículo. Eran parte de una banda en que los antisociales se acercaban a desprevenidos transeúntes a quienes le robaban parte de sus pertenencias. Se subían con sus motos a la vereda, tal como se ve en este registro, para luego actuar. El objetivo central era la sustracción de celulares que los delincuentes entregaban a sus cómplices que iban en otro auto si accedían a datos personales, tarjetas y cuentas bancarias de sus víctimas. Lo que hay que entender acá es que el delincuente actúa sobre alguien que está desprevenido, básicamente. O sea, si el delincuente tiene que actuar o elegir una persona a quien robar, va a elegir a la que es más fácil robar. Por lo tanto, si uno está enfocado en otra cosa o anda desprevenido en la calle, tiene el celular afuera o está, en el fondo con la mente en otra parte, los delincuentes pueden ver cuáles víctimas están más desprevenidas y eligen robarles a ellas. Esto activó un procedimiento a la altura de Vicuña Maquena al llegar ahora a calle Curicó. Finalmente, los integrantes de la banda fueron detenidos por carabineros y según informaron, cuatro eran de nacionalidad venezolana y otra colombiana. Personas extranjeras estaban robándole a las personas en la calle sus celulares. Se dan a la fuga por distintas calles aquí en la comuna. Logramos la atención de estas cinco personas extranjeras y también la recuperación de los celulares de alta cama, más el vehículo con que estaban haciendo este robo. Nosotros tenemos patrulleros que andan de civil y ellos son generalmente los que logran las detenciones. Hoy día, una de esas patrullas vio a dos motos que andaban juntas claramente, coordinadas, y que andaban en actitud sospechosa y además los vieron varias veces dirigirse a un auto. Por lo tanto, inmediatamente intuyeron que se trataba de motochorros. Entonces, avisaron inmediatamente carabineros que andaban detrás de una posible banda. Efectivamente, al poco rato, efectuaron un robo de un celular, un celular de alta gama. A esas alturas ya venían los carabineros en camino y logramos efectivamente detenerlo. Se detuvo a cinco personas. Dos que andaba uno cada uno en una moto y los otros tres andaban en un auto. Casi atropelló a uno porque salió de la vereda hacia abajo y se atropezó en unos, hay como unos globos de cemento. ¿Había robado un celular? Sí, había robado un celular. Pero aquí es normal, aquí es normal, aquí arriba de los buses, igual. Delitos de este tipo que no son nuevos en todo este perímetro y que no solo preocupan a los vecinos de esta comuna, sino que también a miles de capitalinos que diariamente llegan a trabajar a esta zona. Muchas veces ellos son los que tratan de hacer la transferencia bancaria y todo ese tipo de cosas y que son los que además se preocupan que en el fondo si alguien detiene a un motochorro no lo encuentre con ningún celular en la mano. Estamos ahora en la esquina de las calles Los Leones con el Vergel, punto exacto en que se cometió un insólito delito. Fue en este lugar en que un grupo de delincuentes le robaron la motocicleta a un repartidor de comida. Observe este video y el vehículo de color azul que se encuentra detenido y lo que ocurre en solo segundos cuando dos de las personas a bordo abren las puertas, tanto la delantera como la trasera. El movimiento que ambos realizan no es casualidad. Se han bajado del vehículo para robar nada más y nada menos que la moto, un repartidor de delivery que se encuentra en ese sector.